Abra su Biblia conmigo en el libro de San Juan capítulo 11 San Juan capítulo 11 versículo 28 Aleluya Gloria al Señor Si lo tiene dígame amén Habiendo dicho esto fue y llamó a María a su hermana diciendo en secreto El maestro está aquí y te llama Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él Jesús todavía no había entrado en la aldea sino que estaba en lugar en el lugar donde María lo había encontrado Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido La siguieron diciendo va al sepulcro a llorar allí María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciendo Señor si hubiese estado aquí No habría muerto mi hermano Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también lloró se estremeció en espíritu y conmovido dijo ¿Dónde le pusiste? Le dijeron Señor ven y ve Denle un aplauso Señor Puede sentarse A su nombre A su nombre Habrá alguna mujer que tenga aquí Quites, tumores En los senos O en alguna parte de su cuerpo Si estás aquí Levanta tu mano donde estás ahora Quites En los senos Bolas En los senos Bien Las oportunidades Son rápidas Si tienes quite en los senos Levanta tu mano Déjame verte Para llorar por ti Todas las que tienen ese problema Vengan aquí al altar Gloria al Señor Salga y venga Venga aquí Gloria al Señor Venga 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 Salga de Dios Póngase aquí Hay otra hermana más Que esté Con ese problema Repito Hay otra hermana más Que tenga Quites Acérquese aquí Mi querida amiga Yo no puedo sanarlas Ni tengo poder Propio para hacerlo Pero el que sana Está aquí El Señor Está aquí Amén ¿Cómo te llamas? Isabel Cuando toca Siente las pelotas ¿En cuál? En los dos senos En este Muchos años ¿Qué ha dicho el doctor? No A mí me hicieron una biose Pero no es cancerosa Pero tengo La bolita ahí ¿Y usted? Igual ¿Dónde? ¿En cuál es de los dos? En los dos senos ¿Cuánta bola tiene? Una Una en cada seno Un quite en cada seno No le dé pena Todas las mujeres Tienen seno Y todos los hombres Sabemos eso Lo que debe darle pena Es si se les desarrolla Un cáncer Y se mueren Antes de tiempo Pero si el Señor La quiere sanar ahora Él lo va a hacer ahora Y es una bendición ¿Cuánto costaría Una operación así? Yo me imagino Que más de cinco mil dólares ¿Verdad? Mucho más Más el dolor Más el miedo A que te duerman Y no despertar nunca Todos esos temores Y el Señor Lo puede hacer Ahora mismo Sin cobrar un peso Por amor Por amor De su nombre Gloria al Señor ¿Pueden creer Que el Señor La va a operar ahora? Cierren sus ojos Padre Yo no sano Pero tú sí Y estas Dos mujeres Que están aquí Por alguna razón No quisieran Operarse Con la mano Del hombre Tal vez Por falta De economía O por temor O miedo Ellas han pasado Creyendo Que tú puedes Operarla Y nosotros Oramos a ti Señor Porque conocemos Que tú puedes Sanarla En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Se sana En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Quites Sean Quitados Y estirpados Del seno De esa mujer Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Adoren a Dios Dios está operando Esa mujer Dios está operando Esta otra mujer Adoren a Dios En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Ahora Sean quitados Los quites De los senos Y sean curadas Por el poder Del Espíritu Santo De Dios Como tú le dijiste A María Cuando venga El Espíritu Santo Eso va a acontecer Y ahora yo pido Que el Espíritu de Dios Venga sobre esta mujer Y sean estirpados Sus quites Y sea sanada Para gloria Honra Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Cuanto bendicen A Dios Denle un aplauso Fuerte al Señor Ayúdenla a parar Hay sanidad En Cristo Jesús Cuanto lo creen Cuantos años Llevas sintiendo Eso allí Mucho tiempo Quiero que lo busque ahora Que tiempo llevas Sintiendo eso allí Dos años Búscalo ahora Tócate Tócate Amén No lo siento Búscalo bien No No está ahí ¿Y usted? No Desapareció Desapareció Mírame Dios Dios te ama Ella está llorando Bajo el toque Del Espíritu Santo Porque Tener dos años Sintiéndose un tumor Y en cinco minutos No sentirlo Cualquiera se impacta Está sana Y este milagro Mírame Este milagro Representa Una nueva oportunidad Para tu vida Y nuevas puertas Abiertas El Señor Te levantará Tú sílvela Señor Con tu corazón Porque cosas Perdidas No la vas Recuperar Pero va a tener Mejores Cosas Que la que perdiste Dice el Señor Yo declaro La sanidad Sobre ti Dios me le bendiga Pueden irse a su asiento Deles aplauso Y gloria al Señor A su nombre A su nombre Cuanto bendicen a Dios Leer esta historia Nos lleva a nosotros Pensar en la resurrección De la resurrección De Lázaro Sabemos que Lázaro Murió Y en su tiempo De enfermedad Lo más Impresionante Es que Jesús Estaba a una poca Milla De la aldea Donde Lázaro Estaba muriéndose De una enfermedad Y se lo comunican Y se lo comunican Al Señor Y le dicen Tu amigo Está enfermo Y está a punto De morir Ven y sánale Y el Señor Le dice No Yo no voy a ir Ahora Yo voy a ir En el tiempo Señalado La Biblia dice Que Jesús Se tardó Tres días Y esos tres días Implicó Que Lázaro Se murió Cuando el Señor Ya se decide A llegar A la aldea De Betania Encuentra Que su amigo Ya no está enfermo Ya está muerto Lleva cuatro días Muerto Su carne Se decompuso Por más Agüento Que tuviera Y por más Bien que lo Embalsamara Se comenzaba A corromper La carne A tal magnitud Que la historia Dice Que cuando tú Te ponías frente A la tumba De Lázaro El mal olor Salía De la cueva La gente No podía Pasar por ahí Porque identificaban Que había un muerto Por el mal olor Sabían Que el amigo De Jesús Estaba muerto Había muerto Imagínate El corazón De Marta Y María Esperanzada En que Jesús Viniera a sanarlo Y ahora Que se muere Ya no Ni siquiera Lo mandaron A buscar Él vino Solo Cuando Él llega A la aldea Le comunican A Marta Marta El Señor Está entrando A la aldea Marta Sale corriendo A reclamarle Porque no llegaste Y le dice Si tú hubieses Estado aquí Mi hermano No hubiese muerto Marta No entiende Que la muerte De Lázaro No es otra cosa Que una temporada Para exaltar Para exaltar Para exaltar El nombre De Jesús Marta y María No comprenden Que lo que Dios Ha permitido En la vida De Lázaro Es para glorificar El nombre El nombre de Dios Y para manifestar Niveles De poder Y de presencia Que nunca Se había manifestado Resucitar Un tipo De cuatro Y de muerto Era un milagro Bien grande Cuanto bendicen A Dios Y Marta Se postre Le dice Señor Si hubiese Estado aquí Mi hermano No hubiese muerto A su nombre A su nombre Y Jesús Le dice Marta Tu hermano Resucitará Yo no vine aquí Para llorar Tu muerte Yo vine aquí Para cambiar Tu lágrimas En alegría Tu hermano Va a resucitar A lo cual Marta responde Y dice Yo sé Como tu me enseñaste En la resurrección Algún día Cuando tu lo llames El va a resucitar Jesús le dice Marta Hay algo Que no aprendiste De la escuela No hay que esperar El día de resurrección Yo soy el día Y yo soy La resurrección Yo resucito A alguien A la hora Que yo quiera Y en el momento Que yo quiera Y ahí están hablando Malta y Jesús Y Jesús le dice Él va a resucitar hoy Va a resucitar A su nombre A su nombre Escuchar una palabra Así en medio De una frustración Es alentadora No Escuchar que Dios Te diga ¿Sabe qué? A partir de hoy Las cosas van a cambiar A partir de este momento El dolor Que ha dominado Tu casa Se va a ir A partir de este momento La inseguridad Que ha vivido Tu matrimonio Va a terminar hoy Porque la resurrección Llegó a tu vida Llegó a tu casa Yo voy a cambiar Yo voy a cambiar Este día De lágrima En día De fiesta De hecho hermanos Cuando Lázaro Resucitó Hicieron una fiesta Invitaron a Jesús A comer Y Lázaro Comió con Jesús Fue una gran fiesta De resurrección Eso es lo que te espera A partir de este día Si crees esta palabra Una fiesta con Jesús Una fiesta en tu casa Donde vas a compartir El testimonio De lo que Dios Ha hecho en tu vida ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Quiero ser breve con esto Marta sale corriendo Aleluya Jesús le dice Antes que se vaya ¿Tú crees que yo soy La resurrección? Señor Y Jesús le dice No te he dicho Que si cree Verá La gloria De Dios Yo pregunto ¿Hay alguien listo aquí? Para ver la gloria De Dios Tal vez Tal vez Es difícil Para tu mente Asimilar Que en medio Del dolor Que en medio De la incertidumbre Que en medio De la oscuridad Que te encuentras En medio De las puertas Cerradas Que te rodean En medio De la soledad En que tú estés Una palabra De Dios Te diga Prepárate Porque vas a ver La gloria De Dios En medio De ese dolor Jesús le dice A Malta Van a ver Ustedes La gloria De Dios Cuando todos Los judíos Lo que ven Es muerte Y lágrima Yo digo Que van a ver La gloria De Dios Háganme saber Si le estoy Predicando A alguien Correcto Posiblemente A ti No se te ha muerto Tu hermano Pero hay situaciones En las que está Viviendo Que han producido Dolor Inseguridad Miedo Temor Angustia Tal vez No tiene los papeles Tal vez Dice tanto Que trabajo Y construyo Tanto Y estoy a ley De un ticket Para que me deporten Y te sientes Con una inseguridad Diariamente Y con una lucha Diariamente No se lo que Estás viviendo Pero tengo una palabra De Dios Para tu vida En medio De la circunstancia Abre los ojos Porque vas a ver La gloria De Dios En tu vida Vas a ver La gloria De Dios Obrando Hablo de que Dios Va a intervenir Con su gloria Hablo de que Tu vida Va a tomar Un giro Por causa De la gloria De Dios Tres días Llorando Tres días Botando lágrimas Tres días Desesperada Daló Muchacha Al que lo podía Sanar Lo mandaron A buscar Y no quiso Venir En el momento De ello Tres días Llorando Imagínese Los ojos De Marta Quien sabe Estaban hinchados De llorar Gritar a su hermano Impotentes Sin poder Hacer nada Ninguna De las dos Por el Quien puede Con la muerte Hay situaciones Donde ya Nadie Puede con ella Se necesita Que el Señor De una palabra Y que revoque Toda Maldición De las tinieblas Tres días Llorando Hasta que Llegue el Señor Y le dice Malta Resucitará Es lo primero Que le dice Segundo Si puedes Creer Malta Vas a ver La gloria De Dios En medio De este dolor Yo sé Que es difícil Creer esto Cuando tú Estés en medio Del fuego Yo sé Que es difícil Creer Esto Cuando tu matrimonio Ya se está Terminando Cuando tus hijos No te obedecen Cuando la situación Económica Es difícil Cuando te botaron Del empleo Cuando no has podido Prosperar Ni avanzar En ninguna área Y te sientes Estancado Y estancada Que solamente Sabes llorar Y llorar Lamentarte Lamentarte Tener miedo Y decir Que va a pasar Conmigo Que va a pasar Con mi vida Pero yo tengo Esta palabra De Dios En mi espíritu Para tu vida Prepárate Porque vas a ver La gloria De Dios A partir de este día Le hablo A alguien Que aprecia Esta palabra Le hablo Le hablo A alguien Que coge Esta palabra Le hablo A alguien Que se abraza De esta palabra Miraremos La gloria De Dios No, no No escucharon Miraremos La gloria De Dios En medio Del dolor Miraremos La gloria De Dios En medio De la frustración No es la primera vez Que Dios Aparece Y dice Voy a interrumpir Tu dolor Con mi gloria No es la primera vez Que Dios Aparece Y dice Voy a interrumpir Tu frustración Con mis milagros Algunos jóvenes Sadrat Meset Y Abenego Por negarse A adorar Una estatua Fueron echados Al horno De fuego Nabucodonosor Dijo Se mueren Los atrapas Dijeron Se queman Los que lo tiraron Dijeron Se mueren El pueblo Dijo Vamos a disfrutar Un espectáculo En tridí Como se queman Estos hebreos Pero se equivocó El diablo Si lo metieron Al fuego Pero el fuego No lo quemó Cuando estaban En el medio Del horno Aleluya Y el fuego Se paseaba Como un león Rugiente Para consumirlo En medio Del fuego Apareció El mismo Que apareció Con malta Y se paseó Con ello Y le dijo Yo soy el Dios Que controla El fuego En medio De este horno Vieron al Hijo De Dios Manifestándose Yo tengo Palabra profética Para alguien En medio De tu horno De fuego Vas a ver Al Hijo De Dios Obrando A tu favor Como me gustaría Meterme dentro De usted Y hacerlo Brincar Que reaccionen A lo que están Escuchando Porque es una señal De que lo están Creyendo Acabo de decir Que el que caminó En el horno En el horno De fuego Está suelto En cansa Nadie lo ha podido Amarrar Ni detener Jamás Acabo de decir Que el que caminó En el horno De fuego Caminará En tu casa Caminará En tu situación Caminará En tu vida Caminará En tu ministerio Y la gente Mirará Y dirá Y él no andaba Solo antes Ahora anda Con un ejército Ahora anda Con un celso Benatural Oh gloria a Dios Jesús le dice Malta Como le gusta Dios hablar Tranquilo Muchas veces La mujer Derramada En lágrimas Con gritos Y él le dice Quieta Resucitará Es como el ángel Cuando visita a alguien Le dice Ten paz Que pan y pa Uno temblando Mirando un celso Benatural Con ojos de fuego Mirándolo así Hablándole La puerta Todo cerrada Y que aparece Un ángel Te dice Hola Como está Te tiemblan los huesos Y para colmo Te dicen Tranquilo Que esto no es nada Lo bueno Viene ahora Jesús le dice Ten paz Tu hermano Resucitará No te he dicho Yo que si cree Vas a ver La gloria de Dios Lo que estoy tratando De profetizarle A alguien Que pueda creer Es que tu vida Se acaba Si tu vida Fue expuesta Al dolor Si tu vida Fue expuesta Al sufrimiento Si tu vida Fue expuesta A la lágrima También será expuesta Para ver La gloria De Dios Vas a ver La gloria De Dios Y termino Con dos puntos Más Malta sale Corriendo Y llega Donde María Y le dice En el oído El maestro Está aquí Y María Se levanta Corriendo Y sale Corriendo Hacia donde Está el Señor A su nombre Cuanto está listo Para esto A su nombre Y dice Y el maestro Te llama Diciendo en secreto El maestro Aquí Y te llama Ella cuando lo oyó Se levantó De prisa Y vino a él Jesús todavía No había entrado En la aldea Sino que estaba En el lugar Donde Marta Le había dejado Jesús apenas Estaba afuera Y ya las cosas Estaban cambiando Adentro A su nombre A su nombre Y dice esto Entonces los judíos Que estaban En casa Con ella Y la consolaban Cuando vieron Que María Se había levantado De prisa Y había salido La siguieron Diciendo Va al sepulcro A llorar allí Escuche el verso 35 32 33 Cualquiera De los dos María cuando llegó Donde estaba El Señor Al verle Se postró A sus pies Diciendo Señor Si hubiese estado Aquí No habría muerto Mi hermano Entonces Jesús Al verle a llorar Y al verle a los judíos Fue conmovido En espíritu Y dijo Donde le pusieron Hay dos cosas Aquí que quiero Señalar El tema El tema del mensaje Es Yo no voy Para allá A su nombre A su nombre A su nombre Mira lo que pasa Cuando llega María La atmósfera Cambia Cuando Marta Está ahí El Señor Le dice Tu hermano Resucitará Pero cuando Llega María Jesús le dice Donde lo pusiste La dimensión De María Era diferente A la de Marta Marta Era una buena Servidora Pero María Tenía intimidad Con Dios María Conocía El secreto María Sabía postrarse Delante de Dios Y cuando Ella llega A la presencia De Jesús No llega Simplemente Reclamando Llega Postrándose En una actitud De adoración Y Jesús Se conmueve Y dice Me moviste Donde Le ha puesto No le dijo Resucitará Le dijo Donde lo tiene Para levantártelo Ahora mismo Alabado sea Dios Necesitamos María Que cuando Lleguen a la presencia De Dios Él le diga Donde está El problema Porque viene A resolverlo Donde está El paralítico Porque viene A levantarlo Le dice Donde lo han puesto Fíjate La respuesta De Jesús Hacia María Fue diferente Hacia la de Marta La de Marta Fue Resucitará La de María Estoy listo Para levantarlo Cuando tú Aprendes A correr A Dios Cuando tú Aprendes Que en vez De quejarte Adora En vez De preguntar Explicación De tu proceso Te postras Para adorar Su nombre Él será Conmovido Para extender Su mano Y contigo Un trato Será diferente A ti Él te dirá Por donde Quiere que comience Por donde Quiere que comience El milagro Aleluya Habrá alguien Listo aquí Para que Escucha a Dios Diciendo Donde le han puesto Porque vine A resucitártelo Su nombre No quiero ser Muy extenso Quiero ser entendido En esto Porque quiero orar Por ustedes Me conmueve La respuesta De Dios Hacia María Sabe que A veces Como Marta Venimos Y reclamamos Por lo que Estamos pasando Y eso No cambia Nada Delante De Dios El pasar La noche Entera Quejándose No va a cambiar Pero cuando Venimos Delante De Dios Lloramos Delante De Dios Nos postramos Delante De Dios Seremos Respondido Por Él Y comenzaremos A tener Respuestas Divinas Y comenzaremos A ver La mano De Dios Extenderse A nuestro Favor Oh Gloria Sabe que Hay gente Que a veces Creen que Merecen La cosa Que merecen Que Dios Lo atiende Obligado Y Dios No está Obligado Con nadie Con su Palabra Dios Está Comprometido Con alguien Que como Dice Jehová Dios Jehová Quitosa El nombre De Dios Bendito Dios Está Comprometido Con alguien Que a pesar De lo que Está viviendo Puede venir Y adorar A Dios Que cuando Entra Por su Satrio Entra Con alabanza Cuando viene A la casa De Dios Viene Exaltar Su nombre Oh Gloria Dios Se olvida Del problema Y dice Problema Dame chance Porque voy a Adorar a Dios Mira la respuesta De Jesús Hacia María Hacia Marta E Donde le pusiste Hacia Marta E Resucitará A María Ahora Donde está Donde está Porque lo voy A resucitar A su nombre Cuanta María Hay aquí Cuanta María Hay aquí Que van a hacer Que Dios Actúe Ahora Que van a hacer Que Dios Actúe Ahora Hay mujeres Que cuando Van delante De Dios Lo mueven Hay Madres Que cuando Van delante De Dios Lo mueven Hay hombres Hay hombres Que cuando Doblan rodillas Mueven A Dios Hay gente Que cuando Vienen al altar Y claman Jehová Lo oye Yo necesito Saber Si hay alguien Aquí En esta tarde Alguien Que diga Yo no tengo Muchas cosas Pero yo sé Mover a Dios Y voy a Postrarme Delante De Él Porque voy A ver Su mano Aleluya Aleluya Vamos Dele ese Aplauso A Dios Un día David Cometió Un error Grandísimo Censó Al pueblo Jehová Lo castigó Al pueblo Murieron Miles Y cuando Iba Destruir A Jerusalén David Conocía Cómo Detener La Mortandad Salió Corriendo Compró Un pedazo De tierra Y levantó Un sacrificio Y cuando El sacrificio Subió A Dios Dios Dijo Al ángel Detente Hay alguien Que supo Pararme Hay alguien Que supo Mover Mi misericordia Hay que Saber Mover A Dios Con el corazón A Dios No se puede Impresionar Con apariencia Humana Ni con Vestimenta No se puede Impresionar A Dios Con corte De pelo Ni con Zapato Ni con Carro A Dios Lo mueve Un corazón Contrito Y humillado Yo no sé Lo que tú Has hecho Pero si Te humilla Si te humilla Dios va a tender Tu oración Dios va a tender Tu clamor En esta noche En esta tarde Hablo de gente Que van a quebrantarse Delante de Dios Donde están Las Marías De esta casa Marías A María Dios no le responde Igual que a Marta Resucitará Marta A María Le dice Donde está María Hace que Jesús entre En acción Aleluya Aleluya Que situación Está viviendo En tu casa Ya tiene Las herramientas De como hacer Que Dios Haga algo Quebranta Tu corazón Delante de Dios Levanta Adoración En tu casa Exalta El Espíritu De Dios Invita A la presencia De Dios A tu casa Clámale A Dios Hasta que Él descienda A tu casa Pídele Que tú quieres La intervención Divina Tírate Al piso Si es necesario Tírate A boca Abajo Llora Delante De Dios Quebrántate Delante Del Altísimo Oh mi alma Alaba La gloria De Dios Si lo hace Será el próximo En testificar Las maravillas De Dios En tu casa Gente Hombres Mujeres Que conocen Como mover A Dios Miren 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 Quien Amarvado Que ese Bendito Rey Mató Anabó Por escuchar A la Indemoniada De Jezabel Mató Anabó Por un Pedazo De tierra Que a Él Le sobraban Por envidia Y cuando Mató Anabó La Biblia Dice Que llegó El profeta Elías Y le dijo Morirá Acá Y ya Jehová Dijo Que morirá Acá Sabía Cuando Dios Hablaba Hablaba Sabes Lo que hizo Acá Se andaba En un caballo Comenzó Andando En un burro Y dice La Biblia Que andaba Humillado Delante De Jehová Y cuando Andaba Humillado Delante De Jehová Jehová Le dijo A Elías No ha visto Tú Acá Como Se ha Humillado Y Jehová Lo perdonó A su Nombre A Dios No se le llega De pie Se le llega De rodilla Malta Llegó De pie María Llegó De rodilla Los que Vienen Con la Pompa De que Merecen Todos Los beneficios De Dios Y profetizan Sobre ellos Y yo lo merezco Y soy hijo Del Altísimo Y él está Conmigo Bendíceme No, 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 no A Dios No lo mueve Oraciones Vanas Sin corazón A Dios Lo mueve Gente Gloria A Dios Que viene De rodillas Como aquel Hombre Que vino Al altar Y dijo Señor Yo no soy Como este hombre Perfecto Yo soy un pecador Perdóname Yo no soy Tan bueno Como él La Biblia Dice que Cristo dijo Ese se fue Me ha justificado Que este Que no había cometido Pecado Habrá alguien Que con su corazón Moverá la mano De Dios 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 Sigo paro Su nombre Hombres Hombres y mujeres Que saben Mover El corazón De Dios Y a veces Dios va a permitir Que personas Te empujen Te empujen Porque ya hace tiempo Que tú no caes De rodillas Cuando alguien Te empuja Solo te lleva A un solo lugar De rodillas David Y sonando a David Había cometido Un error grandísimo Y por causa De eso El reino Le fue quitado Y en su tormento Él iba caminando Y un tipo De la azotea Comenzó A maldecirlo A alguien Que Jehová Había ungido Y a decirle Mira como Te tiene Dios Y lo maldijo Y los generales Joab Y ellos Que andaban Con David Que no lo dejaban Nunca Le dijeron Rey Quiere que sube Y le vuele la cabeza Así Esos tipos Eran sangriento Quiere que suba Y te traiga La cabeza Ahora mismo Si David Desea que 130 segundos El tipo Quedaba sin cabeza Porque eran Unos guerreros Más duro Que los Y David Dijo No, no Déjalo No Déjalo Que me maldiga Él tiene razón Quizá Jehová Lo escuche Y su maldición Me la cambia A mí En bendición David Sabía Pelear Las batallas David Sabía Que su bendición Y su maldición No dependían De ese hombre Que estaba En el techo Que el que Daba Bendecía O maldecía Era Jehová Y que el que Él tenía que mover Era el Dios Del cielo Habrá alguien Aquí que diga Moveré La mano De Dios En mi causa En mi casa Y en mi vida Yo termino Diciéndole Dos cosas Jesús se conmovió Tú puedes ser amigo De Dios Y vivir enfermo Puedes tener la fe De que te va Para el cielo Y vivir enfermo Porque hay manifestaciones De Dios Que vienen a tu vida Cuando tú sabes Provocarlo Cuando sabes Creérsela a Dios Posiblemente Tú no eres Un gran Teólogo Alguien de grandes Palabras Tal vez ni siquiera Nunca ha tomado Una oportunidad Aquí Tal vez ni siquiera Hablado bien Pero tienes Algo que puede Mover la mano De Dios A tu favor Un corazón Contrito Y humillado No lo despreciará Tú o Dios La gente Busca el secreto De Catherine Kulman La extraordinaria Mujer de Dios Si el secreto Fuera las oraciones De ella Hubieran 20.000 Catherine Kulman Si el secreto Fuera el ayuno Hubieran 10.000 Catherine Kulman El secreto De esa mujer No fue ni la oración Ni el ayuno El secreto De esa mujer Fue un corazón Permanente Quebrantado Dependiente Insuficiente De sí misma Que dependía De la poderosa Mano de Dios Eso es todo Porque gente Que ayunen Hay por montones Los brujos Ayunan Y Dios No lo usa Cuando aprendemos A inclinarnos Delante Del Él Fíjate La humildad Tan grande Que hasta en el cielo Se ve Juan dice Y vi Ancianos Y vi Tronos Y vi Seres Viviente Pero yo vi Que cuando el Cordero Se movía Los 24 Ancianos Se inclinaban Y la corona Que el Cordero Le puso En la cabeza Se la quitaban Y se la tiraban A los pies Y le decía Todo tú eres Digno de ella Imagínate En el cielo Tienen un trono Están vestidos Con gloria Tienen una corona Invaluable De tanto Que cuestaría Aquí una coronita De esa Están al lado Del Cordero Y todavía Pueden inclinarse Y humillarse Y habemos Gente Que nos dieron Los papeles Tenemos la Chocita De casita Esa Tenemos un Carrito Y nos da Brega Doblar rodillas Porque ya No molesta Si aprende A venir Como María Él te dirá Donde lo han Puesto Tu muerto Aleluya Cuanto Bendicen A Dios El diablo Podrá Quitarte Muchas cosas Nombre Fama El diablo Podrá Aplastarte Y destruirte Pero hay algo Que el diablo No puede arrancar El conocimiento Y la revelación De quien es mi Dios Quien es tu Dios Quien es tu poderoso Quien es tu gigante Quien es que levanta Tu cabeza Quiero concluir Quiero concluir Pero quiero saborear Esta palabra Imagínate Imagínate 24 ancianos Todo lleno de gloria De oro De corona Y cuando el Cordero se levanta Se postra Y tuve gente Aquí Que apenas Tienen Tres cheles En el banco Ya es difícil Verlo en un culto Ya no pueden Esa pequeña Iglesita Porque ellos Prosperaron Demasiado Y se ven Muy chípicos Los hermanitos Pero se les olvidó Que ellos eran Más chípicos De los chípicos Y se creen La gran cosa Es ahí donde Dios dice El orgulloso Caba a su propio Pozo Donde va a caer Pero cuando Tu mantienes Tu humildad Cuando tu Reconoces Quien es tu Dios Porque hay mucha Gente Ah ya me fui De otro Universo Porque hay mucha Gente que nunca Progresan En la obra De Dios Porque ellos Hacen una cosa Buena Y se sienten Dependientes Y creen Que sin ellos Eso jamás Se va a hacer En la iglesia Y Dios Mismo permite Que dos piedras Le caigan encima Para que trompiese Y se caiga Y en el suelo Entonces ven a otro Que tomó el lugar De ellos ya Si trabaja para Dios Halo con todo Para Dios Sabiendo que Él es El que recompensa Según tus obras A su nombre A su nombre A su nombre Imagínese Yo sé que dicen Que raro Está predicando El pastor Es que Dios Revela Los corazones Y uno Tiene que detenerse Y hablarle A esos corazones Pero declaro Que hoy El Señor Va a saber A donde tú Pusiste tu muerto Y te lo va A resucitar Saben Hay algo Que me atrajo La atención De esto Tal vez usted No lo vio Pero yo lo pude ver Y es que cuando María oye Que él lo mandó A buscar Sale corriendo Y dice la Biblia Que los Judíos Al verla Dijeron Va para la tumba A llorar Ella no iba Para la tumba A llorar A un muerto Ella iba Encontrarse Con el vivo Y hay gente Aquí Que te vieron Salir y dijeron Ahí va a llorar Su problema No, no Yo voy a hablar Con el que puede Resolver el problema A mí nadie Me va a ver Llorando Frente a una tumba A mí me van a ver Alabando a Dios Frente a la tumba María no salió Para una tumba A llorar María salió Para el que da vida Salió a encontrarse Con el Rey De Rey Y Señor De señores Yo no voy Para allá Dijo María Se equivocaron Ustedes Judíos Yo no voy Para la tumba Yo voy Para estarlo vivo Yo voy Para el que tiene vida Para el que resucita Para el que cambia Las cosas Quiero orar En unos minutos Por ustedes Para donde Estás yendo Para la tumba Llorar a Lázaro O para donde Jesús A provocarlo Puedes ir a la tumba Y llorar Todo lo que quieras Frente a tu muerto Y ahí se va A quedar muerto Pero si va A llorar Al que da vida Entonces Él va A ir contigo A la tumba ¿Cuánto bendicen A Dios? Todos los judíos Dijeron Pobre María Ya se va A llorar Muerto No Ella dijo No papá Yo no voy A llorar Muerto Yo voy A provocar Al vivo Yo voy A hablar Con el Rey De Rey Y Señor De Señores Con el Todopoderoso A su nombre ¿Qué hace usted Llorándole A un hombre Que no puede Ayudarlo? ¿Qué hace usted Llorándole A un abogado A un juez A un policía Que no puede Ayudarlo? No es mejor Que cambie Esa lágrima Y se la tire A Jehová Que recoge Tus lágrimas Y las lleva Adelante De los cielos ¿Cuánto bendicen A Dios? Así que en esta tarde Yo declaro Que ya no llorará A los muertos Hablará con el vivo Para que levanta A los muertos Llegó un tiempo Poderoso Para tu vida ¿Cuánto bendicen A Dios? Llegó un tiempo Poderoso Para tu vida Levante esa mano Al cielo Ya no irá A la tumba A llorar A un muerto Sino que irá Delante Del que da vida Y el que da vida Te va a esperar Con los brazos abiertos Y te dirá Donde le has puesto Porque vine Para levantar Ese muerto Aleluya Alabados A Dios A Dios